Música ¿Cuánto migra un artista a lo largo de su obra? Soy Anuel Fonseca, empresario, emprendedor y coach desde hace más de 10 años. Estas piezas que he colocado ahí son las que he ido reconectando el espacio con las mismas porque mi manera de trabajar es a través de dinámicas, de paseos y de andar por los caminos y senderos, en este caso los de Calajús. Gracias por ver el video. Un acceso de brincos y rebotes al más tranquilo reposo en cuestión de segundos. El cuerpo es, a esa edad, una máquina misteriosa impulsada por un dinamo que nadie alcanza a entender. Música 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 Música